Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde vergas? Lo dejamos yendo por la terraza del Terraj. ¡Qué bicho feo! ¡No vieron! ¡Corre! Esto es un mapa de multijugador. Horrible. ¿Está? Estos ahí demoran bastante en llegar. ¡Aquí vienen! ¡Listos! ¡Ya! ¡Let's go! ¡Aquí vienen! Ya está. Una guadaña. Martillo Locus. Yo no tengo ninguna... Si no, volverán con más bombas. Menos ganas de Leo. ¡Hay que subir a esa torre! Me leíste la mente. Earth, ¿seguro puedes controlar esa vejiga gigante cuando la tengamos? Sí, chisguetitos, porque controlar la vejiga no es precisamente tu fuerte. Una vez. Solo pasó una vez, ¿ok? Como sea, tengo el sistema de navegación de esa barcaza destrozada. Tengo una ruta directa hacia Anvil Gate programada y lista. Mmm. Buen trabajo. ¡Bien! ¡Tenemos que llegar a esa torre! ¡Bien! Acá hay más picos. ¿Cómo andamos de munición? Y avisar a los refuerzos. Estaría bueno meter más de ese estilo sigilo. ¡Me disparan! Ya me pegan mientras estoy abierto. Necesito ayuda. ¡Bloqueas mis disparos! Una granada se mandan. Tenemos que volver a las trincheras. A menos que a alguien se le antoje suicidarse en terreno abierto. Yo voto por ser sigilosos y evitar que nos disparen en el culo para variar. ¡Bien! Yo estoy de acuerdo. Efectuado. Corté, corté. Mal ahí, mal ahí. Y puede hacer trucos y todo, como estallarte en la cara. Los van a liberar, ¿no? Están llevando munición. Ya no está el tíker. ¿Está afuera? Atacando dice, yo no lo veo. No veo dónde está el pie. ¿No estás pensando en una granada, Cole? ¡Granada, fuera! ¡Me disparan! Entendido. A ver. Pero no, no lo voy a usar porque me lo tengo que llevar. Pistola gorgon no la uso nunca. Así es como lo hacen. Es una línea de montaje de tíker. Y ahora un suministro de artillería cortesía de las larvas. Sírvase a gusto. Aprovechémoslo. Acás. Quiero tirarlos a todos. Bueno, ya está. Ah, no. No hicimos salir de la cobertura. Duele. Ay, se me muere antes de ejecutarlo. Ah, ese ya está. Ahí otro. Toma. Me quedaste sin granada, Stun. Yo la vi, esa. Dale. Oh, genial. Puede costar. Pero ¿dónde salen? Tipo. ¿Ya no están? Hola. Creo que está muerto. Oh. Oh. Me muero. ¿Qué hago? Ay, creo que tienes un rato. Ajá. De decírselo a tu mamá. ¿Te quieres quitar de mis fútiles caminos, por favor? ¿Te mata? No, no. La mejor granada incendiada es que puedo haber tirado. No se, se enganchan solo. Ahora voy a necesitar Nusher. Discusión. ¿Más? Creo que jugando multi acá no me va a ir muy bien. Y es que llego a jugar. Estuve buscando partida, pero no... Como que no encontré, ¿sabes? ¿Viste como que se regeneran? Yo les quiero tirar todo. Mirá el de fondo allá. A ver si sale uno de esos easter eggs. ¿Y ahora? ¿Me asuraron? ¡Ah! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Hay otro corpso! No tenemos... ¡Ah! No se le va a ganar, obviamente. Pero... ¿Puedes parar? Pego un poquito. Sale directamente. Bien. Otra más. Puerta. Tienes más armas por la puerta. ¡Ojo! ¡Nos están blanqueando! Se le están llevando una buena. Farás no te lo lleve. Acá. Odio los Corpsers. Es por las piernas. Me dan escalofríos. ¡Jé! Verás, eso es porque los humanos están diseñados para reaccionar ante esas barrenadas y... Bueno, ya hay al caño. ¿Qué tenía otra granada yo? No, mira, eso me dio granada. Che, yo estoy yendo por el lugar correcto. A ver, huevos a donde lleves escalera. Otra vez me va a sacar el hacha. Oye, Dom. Los huevos también te asustan. Ah, así que los Corpsers salen de ahí. Cuando Mami Corpser y Papi Corpser se quieren mucho... Oye, quieto ahí, Bird. Pensará que lo primero que ve es su madre. ¿Por qué no cierran la puta boca antes de que despertemos a su madre? Pues al diablo con la idea. No me desoja. ¡Mierda! ¡Despertamos a Mami! ¡Y ella a toda la familia! ¡Los huevos se están exclucionando! ¡Vamos! ¡Mátenlos y salgamos de aquí! Ok. Sencillo. ¿No trae mala suerte matar a las arañas? ¿Eh? ¡Eso no son arañas! ¡Da mala suerte no matarlas! ¡Ja! ¡Exacto! ¡Están exclucionando más huevos! ¡Están exclucionando ahí! Es que estar en el medio... ...debe ser la peor idea, la verdad. ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Aquí viene Mami! ¡Los ojos! ¡Eres una pata muy fea! ¡A los ojos! ¡Hijo de puta! ¡Si voy a levantar las patas ahí! ¡Va a dejarme en paga! ¡Qué rico! ¡Quedan cuatro! ¡No! ¡Le exploté los cuatro, boludo! ¡Van a dejarme en paga! ¡Van a dejarme en paga! Bueno, están mandando de todo... La verdad no me acuerdo de esto. Son más grandecitos. A ver si te van a pegar Siempre igual Esto de la tipa Está muy panchamente Ahí Toma Queda otro todavía Es que Ah, y le salieron de nuevo ¿Puedo agarrar explosivos con esto? Que asco que da Esto me rima No me jodas Entonces necesitaré Cambiar de arma otra vez Si no desapareciera El arma que dejo Yo estaría muy agradecido Que esto se dispersa un montón En estos casos necesito una lancer común ¿Ya está? ¿Cómo va el bicho? La progenie Llamé ¿Qué me pega? ¡Ay! Eso fue un poco Screamer de tu parte Un poco Che ¿Pueden parar un poco? Que no sé qué está pasando Aquí viene mamá ¡Por la madre! ¡Qué dan dos! Con lo que me la estoy jugando Y no me puedo hacer nada Acá está Eh, esto Estoy retosco Vamos a agarrar algo Un poco larga esta pelea Un poco larga esta pelea, ¿no? Es necesario Gastar bala en ese bicho ¡Mierda! ¡Se están abriendo más huevos! Un poco por ahí Un poco por allá Ah, viene el majo ¿Qué hacemos tanto daño aquí? No sé si se muere de una Menos mal Porque estás loco No sé si se cubre igual Tox Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Huya! ¡Uh, lo atropelló! ¿Cómo que esquive a la... ¡Mierda! Se enloqueció Pero se mueren ¡Run! ¡16! No, mira como... Esperemos que la barcaza siga ahí Se demoró una banda esa pelea ¡Mierda! Ahora tenemos un montón de barcazas Elige tu modelo preferido ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! Mira ¿Se presentó? Es él Alerta a la flota Quiero todos los puestos fronterizos Desde aquí hasta oscura En alerta máxima Y no lo pierdan otra vez ¡Mierda! 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 ¿Cómo sobrevivió a la inundación? ¡Mierda! Estos bichos eran re pesados Tienen metralleta y todo ¿Qué le disparan? Ah, hay uno ahí Al final Se fueron de la pelea Yo siempre Por ahorrar Y querer agarrar munición Después de la pelea Termino perdiendo todo Tenemos más Vamos a avanzar Puedo agarrar este Pero creo que no lo ha matado ¿A dónde? Lo que sea ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Para, para, para! Están demasiado lejos Acabemos con ellas Y vayamos a la torre ¿Qué es el maldito Otero Que anda disparando flecha? Ahí está Dale, Tom Sos imbécil, Tom Porque sos imbécil Reventé todo Me la peló un nivel Supremo Para mí Para mí que está muerto Para mí que está muerto Para mí que está muerto no me gustó mucho pero vamos por abajo pero me ve el mamabicho este esta difícil estos son unos giretos y disparan la flecha rápido realmente y a aquel bichito lo dejan vivir ¿te acordás? de que se podía usar la lancer para cortar enemigos no la conozco porque no la uso nunca por ahí que hay parado parado tengo munición acá es por ahí entonces dale completo ah pero que crack no es muy lógico parece que la reina está detrás de todo esto no si tendremos que ocuparnos de ella sea como sea creo que igual es verdad que apareció en el do que nos mandó a pelear Scorch es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí ok y en donde es la clave hay que defenderse hay gente arriba que no es la clave y no es la clave claro que sí ¡Bajan más guardias de la reina! ¡Bajan más guardias de la reina! ¡Bajan! ¡Acesinos! ¡Quién sigue! Dame la lanza Ya que ustedes la tienen por alguna razón Llevo la munición Escuchame Me hace cold lo que Si te matan yo te curo Mierda, no podemos acercarnos para atraparla Esto que se miraron ¿Y entonces? ¿Me estás pidiendo algo? ¿Qué es eso man? Son los bombazos que reparte De repente Alguien con gallo Movimiento de cambian Pará Si no, ahí no tienen cover kill Con cada uno de los movimientos de la ejecución Me gustaría hacer eso Porque eso te da cosas para el multi Que no van a salir de nada en realidad Ahora si Tiramos la granada Ahí que está nuestro elzería Un granada Ah no Eso no era locura Porque tenías que tener todas las armas Cada vez que tengas un arma nueva Tienes que darle ¿Qué te va a quedar ahí? ¿Qué te va a quedar ahí? ¿Qué te va a quedar ahí? Ah, esta es la última vez Que vuelo en aerolíneas de bajo costo Su atención damas y caballeros Si miran a su derecha Podrán ver a Ambil Gate La encantadora e histórica ciudad de Andregard Es encantadora, ¿verdad? Ah, hasta Sam dice que es el culo del mundo Y nació ahí Ah, sonidito de mierda Mira debe mantener prisionero a tu padre, Marcus Y ella sabe que voy por él ¿Qué hay una historia ahí? ¿Qué tal, loco? ¿Bert, seguro que esta cosa sigue la ruta? Oigan, programé la ruta que nos dio Sam ¿Quieren un rompecabezas para entretenerse? Miren, una cosa brillante Como no se porten bien Van a obligarme a dar la vuelta ¿Bert, cuánto falta para poder hablar por radio con Ambil Gate? Ya pasamos la mitad Ojalá Hoffman nos prepare café ¿Y también unas galletitas? ¿Qué es? No descanso Ah, esto es de lanzagrandadas, cabrón Alguien está recibiendo una paliza allá afuera Estoy aguantando como puedo ¿Alguien está recibiendo esto? Este es el camión 54 Necesito ayuda rápido Tendré que despedirme de mi trasero No lo puedo creer ¿Eres tú, DC? ¿Marcus Phoenix? ¡Ja, ja! ¡Que me maldigan! ¿Dónde estás, hijo? Estamos en camino, DC ¿Ves la barcaza extra? Somos nosotros ¿Que robaron una barcaza de las larvas? ¡Marcus, los tienes cuadrados! ¡Ja, ja, ja! ¡Hanger! ¡Qué hijo de puta! ¡Eliminaremos esas larvas de tu espalda! ¡Espera! Parece que llevan cajas de munición ¿Están pensando lo mismo que yo? Disparemosle si veamos que pasa ¡Sup! 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 Más arriba ¡Sup! ¡Sup! ¡No, de una vez! ¡Buen disparo! Ya está, ¿no? Sí Pero esto era Anvil O algo que se cruzó por el camino Contra Scorch ¿Otra vez contra las larvas Con una sola mano, DC? Yo debería haber aprendido la lección Contra Scorch Contra Scorch ¡Baya parece que aprendiste mucho! Flanqueo no sé quién sos pero estás muerto me sacó la cobertura que usó tengo uno hay uno ahí nooo si obviamente si estoy ahí regalado ¿Quién dispara? ¿Quién dispara y por qué dispara? Vamos a ver... Ahí está quedas... Sí, sí. Venimos por Hoffman. La última vez que los vimos, ambos se dirigían a Ambil Gate. Sí, preparó el fuerte muy bien. Yo comercio provisiones en esta ruta con otros campamentos. Cuando puedo librarme de esas malditas larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que no pudimos descifrar. Lo necesitamos. ¡Claro que lo tiene! Sigue maldiciendo con él. Oigan, ¿ya encontraron la manera de abrirlo? Ah, y una larga historia. Tomemos las provisiones y vámonos. ¿Me dejas agarrar la Lancer? Debe haber alguna acá adentro. ¡Ja, ja! Esto ya está mejor. Potencia de fuego seria. Tomen todo lo que puedan llevar y volvamos a la barcaza. Esto me servirá. Sniper al máximo. Y no hay Lancer, ¿eh? Hay Hammer, hay Lancer Retro, pero no hay Lancer. Martillo. Martillo del Alba. Este debería llevarse en pistola, boludo. Vamos, vamos, full rango. Ya fue. Sí, 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 sí. Martillo del Alba y el Sniper. ¿Esto? ¿Esto boludito? Te veo, te veo. Sí, aquí tienes uno para la puta de tu reina, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Sos un troll. Eres bastante bueno para ser un sobreviviente, DC. ¿Qué, hay un Bromag ahí? Ah, no. Está este, está ahí. ¡Cúbranse todos! No me gustó ese agito. ¡Bien! Que posee el maldito. Que descanse más. Que descanse. Si subiendo está mejor la cosa. Y si conseguimos un martillo del Alba, ¿por qué no lo tiramos? Que me pude ver, hijo de puta. ¡Uf! ¡Ah, es que se me va! No, no puede ser, boludo. Eso ya me está aburriendo mucho. No puedo creerlo. Me paga el arma. Ahí es eso. ¡Che! ¡Los buitres están soltando más larvas! ¡Me disparan! Tiene que tener poca vida. Se me acaba el martillo de Alba. ¿Se recarga o qué onda? No, no, como que no es suficiente. Buah, explotó. Bueno, me veo como una explosión ahí. ¡Pesadito aquello, loco! ¡Meu deus! Bueno, ya acabamos con los buitres. Bien, larguémonos mientras podamos. ¡A la barcaza! ¡Ah! ¡Diego, ta! No me vas a hacer esa, ¿no? Sin agarrar, claro, el coso ese. Esto me servirá. Así que había un martillo de Alba para gastar ahí. Vuelvo a la Nasher. Grabamos toda la munición. Esto lo recarga. Todo cargado, full balas. Me digo con el sniper. Y vamos para allá. Claro, claro, me parecía que no era... Que acá no era Ambil Gates. Quiero otra cosa. Ahora sí. Se picó, se picó. Ahí no lo veo. ¿Qué se refiere con la munición? ¡Mierda! ¡Tenemos uno por casa en el culo! ¡Hasta madre! Salí y ver que vos no me vas a pegar nada acá. ¡Más river! Puta, que cariño. ¡Mi vehículo no se toca, monstruo! Es que... Si me hubiese dejado una torreta simple, estaría mejor. Toma. Hay que estar cambiándose a cada rato, boludo. ¡No, sal de gas a la derecha! ¡Me, me quiero decir a Stribor! ¡Parece que toda la fuerza aérea de las larvas está aquí! ¡A las torretas, elimínenlas! ¡Uf! ¡Parece la marcarza, adelante! Esa. Es una recarga. Esto me está atomizando. Y otra de la izquierda. Para los River. Está jodido lo de los River. What the fuck? ¿Me pincha eso? Me parecía. Que era un lugar como más de noche, sí, me acordaba. ¿Por qué hablaba con Echo, con River, la tipa? Ja, 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 ja. Eso es que era abajo, debe estar turbo cargado. ¡Es demasiado rápido! Ay, yo tampoco puedo bloquearla como objetivo. What the fuck? ¿No les parece que se burla de nosotros? No, Don. Creo que intenta matarme a como de lugar. Claro, no, no, no. No hay torreta que pueda con esa velocidad. Le toca anticipar sus movimientos. Pero estaría bueno que... Ahí está, Ambilgate. Puede que lo consigamos. La puta nos dio. Agárrense, nos caemos. Si no, está imposible. ¿Hay algún modo de detener esto? Claro, enseguida. En cuanto nos estallemos. Todo tranquilo, loco. Oh, al bicho de la mierda. Ay, carajo. Hermano. ¿Estamos todos bien? Ahora te respondo. ¡Alto al fuego! Como si estuvieran disparando. ¿Phoenix? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Se acerca una columna de larvas, coronel. Salgamos de aquí y se lo explicaré. Ok, suban. Llamen por radio al fuerte y díganles que se aproximan larvas. Ha pasado mucho tiempo, Phoenix. Supongo que no viniste hasta aquí para interesarte por mi salud. No, tenemos algo para usted. La clave del disco de datos de Prescott. Bueno, debes pensar que es bastante urgente. Maldición. Yo casi me había rendido ya. Sí. Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre. Asura, ¿le suena familiar? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? Recibí un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tiene secuestrado. Por Dios bendito. ¿Y toda esta mierda está en el disco? ¿Cómo conseguiste la clave? Prescott me la dio hoy. Justo antes de morir. Acto 3, capítulo 1. Va rápido, ¿no? Vaya, Phoenix. No sé ni qué demonios decir. Y eso es algo nuevo para mí. Contacto. Larvas en la entrada principal. Todo el personal a sus puestos. La informaré cuando nos encarguemos de los visitantes. Prepárate y reúnete conmigo en la entrada. No voy a permitir que esos cabrones tomen el fuerte. ¡Tomen las armas y vayan a la entrada principal! Bernie, encárgate tú. Ve al sistema de altavoz y anuncia... Una hora. Muy bien, de acuerdo. ¡Llegan los lobos! ¡Guau, qué tiempos! ¡Llegan los lobos! ¡Pero hay que ir a... Sí, sí, hay que ir a cubrir las puertas en las que andan, ¿no? Nunca había visto tantos aquí afuera. Vaya, creo que los hicimos encabronar. Nos topamos con la reina. ¡Está viva! ¡Más digna sea! ¡Phoenix! ¿Tienes alguna otra sorpresa para mí? ¡Sí! ¡Aún no podemos hacerlo! ¿Alguna otra desgracia que tengas para contarme? Yo no quería dejarme esa torre también. Claro. ¿Y qué? ¡Fumos fuera! ¡Están sobranados! ¡Ay! ¡Algún... ¡Coso gigante que destruir! ¡Refuerzos enemigos! ¡Están duro, eh! ¡No pega tanto esta! ¡Están mejor las torretas que hicieron ellos con lanzo retro! ¡Mierda! ¡Había, había algo grande que compró! ¡No tomizan giles! ¡Mierda! ¡Se sobrecalentó! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Pero pará! ¡Que quiero levantar a los giles de abajo! ¡A todo está con la mano en el R! ¡Para refriarlo! ¡Ché! ¡Bastante bien defendido, ¿no? ¡Ah, los luchas! ¡Están pegando, hermano! ¡Refuerzos enemigos! ¡Qué están pegando, hermano! ¡Están con ganas de pegar, eh! ¡Uy! ¡Están con ganas de pegar! ¡Sí, siguen así! ¡Van a romper las puertas! ¡Que creo que obligatoriamente lo hacen! O sea, tarde o temprano llegan, porque llegan un montón ¡Están subiendo! ¡Pocas! ¡Pocas! ¡Sí, sí! ¡Algo me focusean enseguida, no! ¡Eso es lo que va a hacer que entre! ¡Se cae! ¡Estas puertas no van a resistir más! ¡Ven a empezar a retroceder, ahí! ¡Refliéguense! ¡Han entrado en el patio exterior! ¡Vamos, muévanse! ¡A todo el personal! ¡Hay una fisura en la entrada principal! ¡Retrocedan y agrúpense en la segunda puerta! ¡Repito! ¡En la segunda puerta! ¡Concéntrense en el patio exterior! ¡Muévanse todos! ¡Creía que nadie había superado estas defensas! ¡Cierto! ¡Pero eso fue en las guerras del péndulo! ¡Va! ¡Dale, man! ¡Me están moviendo un montón! ¡A ver el control del martillo del Alba, coronel! ¡Ya saben, el más grande! ¡Así es! ¡Pero el sistema de tiro se dañó! ¡Es muy peligroso! ¡Esto es... ¡Refuerzos enemigos! ¡Estoy un poco inviable, en realidad! Debería guardármelo para lo grande. ¡Ah, sí! ¿Están parados o se van a quedar ahí? ¡Bien! ¿Me dan un premio si hago tantos hellshaws ahí? ¡Uy! ¿Quieres un poco? ¡Gazando granada! ¡Ah, sí! ¡Boh! ¿Esa que me estás pegando? ¡Está re falsa! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Ah, boludo! ¡Si tenemos esto! ¡Ah, boludo! ¡Qué tarada! ¡Tenés que guardarlos pa' eso! ¡Caral! ¡Pero me tenés que dar al Wansh! ¡Ey, perras! ¡Bajen esos malditos escudos! ¡Y dejen que los quiten! ¡Matea dos de uno! ¡Te prometo que te mataré rápido! ¡El tren Coul es humano, perra! ¡Se me escapan! ¡Acaben con ellos! ¡Estamos en eso! ¡Pero invitaron a todos los primos! ¡Maldita, perra, nos van a superar! ¡Replieguense! ¡La segunda puerta cayó! ¡Tenemos larvas en el patio interior! ¡Veis que no se miran! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Falso! ¡Tenemos más! ¡Qué, pero entran! ¡Están por donde quieren! ¡Carga el arma! ¡Está loco! ¡Ah, esto te bombardean! ¡Torretas! ¡Bum, bum, bum! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Pero para! ¿Por qué? ¡Falso ese! Todavía los tenemos acá ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven atrás! ¿Cómo estás foboseando, eh? ¡Qué hija de bot! ¡No! ¡Para! Uy, malísimo Que aguanta, ¿eh? Que maldita mente aguanta Que aquel está re pesado Wow Subió Bien Otra entonces Mira No puedo ir solo Necesito ayuda Espera Espera Ahora Disparen al depósito de combustible Si, sientan el calor, cabrones Siéntanlo El fuerte es seguro Repito El fuerte es seguro Equipos de control de incendios Al patio central Está todo ardiendo Hay que apagar esos fuegos Que detalle Esa es la voz de Bernie Entonces Ese era el último Al menos de momento Never forget Bastante Bastante Bueno, eso es increíble Incluso para ese cabrón Entonces Esta cosa que tu padre inventó Acabará con los Laments ¿Y qué hay del resto de las larvas? No hay garantías Que se conviertan en Laments No asegura que funcionen ellas Pero todavía tenemos que averiguar Dónde está Asura Es una pena lo del martillo Es lo que necesitamos Maldita porquería Todavía activa algunos satélites Pero sin puntería Tal vez pueda arreglarlo Bert Toma el disco Sorpréndeme Bernie No vas a creer esto Tendrá que esperar, Vic ¿Hay alguien monitoreando la red de radio? Son Sam y Anya Están atrapadas fuera del perímetro Estamos en ello, Bernie Vamos, todos preparados Les conseguiré un chofer Para el camión ¿Qué? ¿Me perdí de algo, güerito? Ah Dejaré que el viejo te informe Atento a su presión sanguínea, eh Tranquilo Respira hondo Y todo eso, ¿ok? El güerito No mames Vaya a buscar la C Con un camión Fuego de cobertura del fuerte Vamos directo Tom, ven conmigo Tom, tú y Bernie Suban ahí Y cúbranos Mientras Bert se ocupa Del martillo ¡Anya, vamos a buscarlos! ¿Están bien? ¿Dónde está Jace? Estamos bloqueadas Jace no está aquí Viene de camino con Carmine Oye, Anya, aguanta ¡Cos cubriremos! ¡A ellos! Claro, no, no El otro de aburridos Es otro camino Oye, Marcus Veo a las chicas Después de Tom Ford ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Marcus, ¿estás bien? ¡Marcus! Todo épico ¿Quién dijo Jinx ahí? Creo que por la cara Ah, maldición sería Sería una traducción Estaría en inglés ¡Agache la cabeza! ¡Fucking croissant! ¡Vamos, retrocedan al puente! ¡Ah, sí! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uy! Los que faltan La que se viene acá Son mis muertos, monstruo Checa tu posición mejor ¿Está? Bien No sé más Lo que tenga más munición ¿Qué onda? ¡Ah, nos sobrepasaron los dappets! ¡Activa el puto martillo! Marco ¡No, pero será mejor que entres aquí! ¡No tenemos control absoluto! ¡Actívalo ya! ¡Actívalo ya! ¡Actívalo ya! No había visto a este tipo acá Se viene, ¿no? ¡No, jo, jo, jo! El motherfucking berserker ¡No! Esto era un tema, ¿no? ¡Mierda! ¡Qué feo eres! ¡Berg! ¿Dónde está el puto Martich? ¡Va a dispararse! ¡Que espera ya! ¡Marcus! ¡Corre! ¡Corran! ¡Todo el mundo al fuerte! ¡Dios! ¿Para qué le va a atropellar? Eso se revió en solo Dejarlos quietos Había que aguantar o algo así ¿Eliminamos a esa perra? Eso parece ¡Bien! ¡Todo el mundo adentro! ¡Tenemos asuntos por termi... ¡Qué mierda! Metía piñazo y después pasaba por arriba, ¿no? ¡Todo el mundo adentro! ¡Todos a la parte trasera del fuerte! ¡Corran! Al final Hay que hacerlo manual ¡Oh! ¡Le dije! ¡Qué diablos es eso que tiene en el pecho! ¡Fucking croissant! Con esta puedo ser muy precioso de hecho Hijo de puta Eso fue muy raro la verdad Vamos a ver si hacemos algo bien Ey, 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 pequeña Oh, miro mal, que eso no queda Un poco me voy a saltar Llego de control Ahora deja Eso te hace daño La lanza No, murió Col No, va a morir Don Yo no tengo que darle bola Pero si nadie lo va a hacer No le cuesta Uy, pega fuerte esto Tengo que pagar el niño para la derecha Sí Soy un poco loco, ¿no? ¿Por qué no está llenando todo, boludo? Ah, me cayó tan cerca Todos al suelo Va a explotar Va a explotar Buf Ah, qué tal Cómo estuve Acabamos aquí Vamos, Bird Tenemos trabajo Que Martichralba No sirvió Al final Ahí tienes Asura No hay imágenes Pero hay muchos datos Y mapas Sírvete al gusto Pero si es una isla ¿Cómo demonios Escondes una isla? Así Más mierda Supersecreta De Prescott ¿Qué demonios Es una barrera Mehlström Es algún tipo De dispositivo De escudo Vaya Un huracán artificial Alrededor de la isla Ey, ese Prescott Invirtió mucho En esa tecnología De tirano loco Es casi admirable Pero Parece que la única forma De entrar Es por debajo Bueno Hay un viejo submarino En el astillero De Endeavor Sí Si aún puede navegar Si logras ponerlo A caminar Y encuentras combustible Hijo Aquí en Renecena Muy marino mercante Puedo arreglarlo Pilotarlo Y repostarlo Si encontramos Donde llenar la cisterna Podemos ir por Mercy Por Char Conozco Mercy Es una estación De bombeo De emulsión Probemos allí antes ¿Seguro que Quieres ir allí? ¿Por qué? ¿Porque María Nació allí? Eso ya no me afecta Y necesitamos gas Mercy Mejor mapa De multijugador No pude evitar notar Que no insistió En venir Coronel No entregué Esta ciudad En la última guerra Y que me ahorquen Si la dejo En manos De un montón De luminosos ¿Verdad Bernie? Sí Somos demasiado Viejos para correr Nos sentaremos En el porche Y le volaremos Los sesos A todo lo que se mueva Messi Muy bien Bert, Cole Vayan a buscar refuerzos Con submarino O sin él Estaremos jodidos Si no conseguimos apoyo Necesitamos transporte Armas Y a cualquiera Que pueda luchar Muy bien En marcha Puf Ya vamos Con el camión Pará Pará Que se hace Otra horita Acá Muchecho Lo voy a dejar Por ahí Esta es la parte Que Marcos le pide A Bert Y Cole Que vayan a hacer No sé qué Que vayan a buscar Cositas O sea es que Entré al Share Software Shootmen Y resulta que Hay como un No sé si es un DLC O qué es Pero como que Jugás esa parte En ese Share Software Como que jugás Esto de Una historia De Share Software Tres rarísimo Pero había pensado En ponerla Tipo Jugar eso Cuando llegara Esa parte Que Marco Le pide eso Y se ve Que es esta parte Y me incluirlo Ahí tipo En medio Pero no sé Es rarísimo Al fin y al cabo Cuando juegue Al Shootmen Seguramente Voy a jugar eso Uff Igual no me interesaba Tanto jugar Al Shootmen Pero viendo Que está ahí Que lo tengo Que no sé qué Yo qué sé Aparte dije Voy a jugar A todos los Gears Y ahora Me quedaría ese Me quedaría en esos tres Cuando pasemos por este Y yo ya estaba Con ganas de jugar A los últimos Pero bueno Vamos a ver que sale Porque ya te digo Primero va a salir Starfield ahora No sé Seguramente Ese sea como El juego principal Que se quede Y justo ahora Tengo ganas de jugar Esto porque se viene Nada más Solo se viene Qué más voy a decir Así que Nos vemos Hasta la próxima Tengo un poco de Tengo un poco de Tengo un poco de